NANANAE Sola quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La que baila no la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora NANANAE 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 Ya man Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte Al fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mi De jalarte por el cuero Y besarte por el cuello Ay bebe no tengas miedo Quítate la ropa Lo paso por vaso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie lo está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie lo está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo NANANAE 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 NANANAE